Bueno, esto es balonmano y el deporte. Lo primero es permitirme que ahora le voy a dar a mi equipo, al club. He vuelto a superar el récord de puntos. 33 puntos, este equipo nunca lo había hecho, este club. Le voy a dar a la buena a los jugadores, a todo el cuerpo técnico y a la directiva, a toda la afición. Creo que hay que valorar, 33 puntos, no lo ha conseguido nadie, este equipo lo ha conseguido. Y bueno, creo que una vez dicho esto, tiene razón. Primera parte parece que va a ser un coser y cantar, hasta el minuto 20 más o menos. Entramos en subjuego, dos exclusiones continuadas nuestras y no sabemos atacarlo bien. Empezamos a cometer errores tras error y al final al descanso lo apañamos más o menos y nos ponemos 5 arriba. Hasta el último gol de ellos hay 12 metros o 14 metros, bueno, pues vamos de 5 al descanso de lo que vamos. Y la segunda parte creo que hemos errado mucho. Contento estoy a nivel defensivo, creo que a nivel defensivo hemos estado bien. Han metido muchos goles por el extremo, nosotros trabajamos así. Hay días que la primera parte, por ejemplo, Leo está espectacular en el extremo, la segunda no han parado tanto. Bueno, pero creo que hemos desperdiciado muchas situaciones de superioridad para haber sentido el partido mucho antes. Y luego cuando estábamos ahí al final se han recortado por errores nuestros de mal pase, de faltas en ataque. Bueno, propio un poco de la ansiedad que nos estaba entrando, ¿no? Era un partido que yo veía que según pasaban los minutos no lo rompíamos y veía mucha ansiedad en nuestro equipo. Y creo que esa ansiedad nos ha condenado a fallar muchos tiros a 6 metros cuando podíamos haber ganado el partido al final fácil. Y al final, bueno, es una lotería, pero defensivamente hemos estado muy bien. Y creo que el partido lo hemos ganado atrás, ¿no? Atrás porque, bueno, creo que ahora ya no estábamos bien, no estábamos finos. Ningún juego ahora ha estado fino en el lanzamiento y creo que, bueno, que habría que apretar los dientes atrás. Lo hemos hecho y por eso les diré enhorabuena mis jugadores porque creo que un partido va a sacarlo y lo hemos sacado, ¿no? El técnico insultante ha responsabilizado únicamente y exclusivamente a la injusta labor arbitral para la derrota obtenida aquí en contra. Bueno, no voy a entrar a lo que diga el entrenador, ¿no? Ya lo verá en el vídeo y estará convencido de lo que ha pasado. Porque yo también podría decir que ahora está atacando minutos, dos minutos, minuto y medio, sin levantar pasivo. Les han dejado jugar en ataque como han querido ellos, ¿no? Con mucha continuidad, sin banal. Bueno, creo que decir eso, bueno, es hablar lo que dice, ¿no? Para mí mi equipo ha ganado porque ha sido mejor que él y porque hemos defendido muy bien, ¿no? Bueno, a parte del análisis y de la victoria lo recalcabas. Hoy es un día histórico. Nos tenemos que llegar a porque Cuenca, por primera vez, en muchísimos años, en toda su historia, ha logrado, yo diría un hito, en lo que es la clasificación en cuanto a puntos. Se mantiene la edad en el competidor, pero yo pienso que no solo se mantiene, sino que se incrementa. Y no es nada fácil, ¿no? Está claro que esto no es fácil, ¿no? Hacer 33 puntos. Otro de los objetivos que me marqué o lo marcamos a principios de temporada. Y este equipo cada semana logra un objetivo, ¿no? Era superar la cantidad de puntos. Lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. Y bueno, creo que hay que estar orgulloso del equipo. Creo que los jugadores se merecen todo, ¿no? Creo que faltarles el respeto, como he visto, falta la gente a los jugadores. Me parece lamentable, ¿no? Que haya cierta gente que venga a insultar a los jugadores cuando no va la cosa tan bien. El 98% de la oficina, el 99% de la oficina es de sobresaliente. No, lo siguiente. Pero a mí gente que venga a insultar a los jugadores cuando la cosa no va bien, pues que se queden en su casa. Así de claro. Luego que me pongan verde. Porque no puede ser que porque vaya la cosa mal, estoy insultando a cierta gente, a los jugadores, partándoles el respeto. Como ha dicho, digo mínimamente cuatro personas, ¿no? No voy a generalizar porque es mentira. La gente ya está espectacular. La peña espectacular. La gente cuando el equipo necesitaba ese aliento se lo ha dado en defensa. Incluso cuando se podían ellos empatar anteriormente por ese por delante. La gente ha sido clave para que ganemos el partido. Pero no me vale el insulto ni a los jugadores ni a nadie. Creo que eso sobra. Pero bueno, supongo que los nervios también forman parte de esos momentos. Y la gente se pone muy nerviosa. Al igual que los jugadores. Todo se perdona, pero no me gusta eso. No me gusta que el equipo que está, como siempre digo, trabaja los 60 minutos como cabrones. Porque la cosa no vaya tan bien como puede ir otros días. Se le falte el respeto. El equipo que nunca tira la toalla. Este equipo ha ganado hace dos semanas a Benidorm. Este equipo estuvo a punto de ganar en Valladolid. Que ganó Valladolid de uno. Igual, diferencia de cinco o seis goles y se la recortaron. Equipo con mucha experiencia. Con jugadores de mucha calidad. No están ahí. No se han salvado ya matemáticamente por casualidad. Un grandísimo entrenador. Creo que, bueno, sí es verdad que le hemos tenido el partido ganado. Y mucha culpa es nuestra, ¿no? Pero sí es verdad que los demás también juegan. Y el portero del otro también para. Está más acostumbrado que para el Leo todo. Y el otro portero al final está feto. Si no, el partido se hubiera ganado seguramente de tres o cuatro goles sin tanto sufrimiento. Pero el otro partido también es un portero con subecontrastado, Santana. Que todo el mundo conoce. Un porpedazo. Y ha hecho una segunda parte muy buena, ¿no? Seguramente si no hubiera estado tan bien, hubiéramos ganado el partido con más tiros claros. Pero bueno, esto forma parte del deporte. Estos partidos hay que sacarlos. Si mi equipo lo ha sacado y yo de Chapo le he tenido una buena. Y bueno, creo que las juegas cuando se esconden y siguen con sufrimiento las vamos a saborear mejor, ¿no? Y creo que esto es el sufrimiento. Pero el equipo al final en la última defensa ha sido espectacular. Ellos con siete no lo hemos dejado ni tirar, ¿no? Y había mucha ansiedad, como digo. Cuando estás ahí tan cerca y se te ponen por detrás. Se empieza el otro portero a parar. Los rechaces no te van nunca al tú y a ti. Te van al otro. Bueno, al final todo cuesta, ¿no? Pero al final el equipo trabaja como bestias. Ahí está el resultado. Y enhorabuena otra vez, ¿no? Se han hecho mucho daño, ¿no? En los extremos. Sí, queríamos cerrar mucho con su tema de su cubano, su central y su pivote. Que era el juego. Ellos son los jugadores del centro, ¿no? Y si es verdad que ellos han estado muy acertados por fuera, ¿no? Al final le ha sacado un hableo que nos ha dado también ahí ese aliento. Y bueno, si es verdad que son muy buenos extremos. Son muy buenos finalizadores. Grandes extremos. Cuando han demostrado mucha calidad de lanzamiento. Y como digo, ellos también juegan, ¿no? Y no están ahí de casualidad, ¿no? Nos espera un final, como parecido al año pasado. El año pasado aquí, cuando jugamos Europa con la Naita Azul. Y parece que este año va a ser algo parecido. Próximo partido. Hay una semana de descanso. Próximo partido será un puerto segundo. No se va a jugar rara, pero tampoco hay que confiarse. Y tampoco se juega nada. Bueno, creo que hay una posibilidad triple empate. No sé si está sentenciado matemáticamente. Creo que si al triple empate puede haber cambios de Zamora al Saúnto. No lo sé. Tengo que mirarlo. No sé si matemáticamente a cuatro. Ha suaveo la tuitea que en el caso del triple empate baja Zamora y Cáñez. Por eso digo que aún no está matemáticamente. Entonces, bueno, nos espera ahí otra guerra, ¿no? Porque ellos van a ir a muerte a sus opciones. Hay que intentar ganar. Nos espera otra guerra. Una semana para recuperar. Recuperar a los jugadores. Disfrutar la victoria. Disfrutar de los 33 puntos. Yo estoy súper contento. Si estoy muy cansado del partido, pero muy contento, ¿no? Y creo que, bueno, aquí vamos a pensar en el siguiente sábado porque pienso que esperemos que el Barça pueda ganar a la mitad Asuna, que también lo va a tener complicado en Pamplona, seguro, que ellos se suban. Y bueno, esperemos que un final como la temporada pasada, pero que podamos ganar, ¿no?